Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand, en el capítulo 8 de la parte 2, por nuestro amor. Continuamos con el mismo. Su carta de renuncia estaba sobre el escritorio delante de él y James Taggart estaba sentado mirándola encorvado por el odio. Sentía como si su enemigo fuera ese pedazo de papel, no las palabras en el papel, sino la hoja y la tinta que le habían dado a las palabras una finalidad material. Siempre había considerado que el pensamiento y las palabras no eran concluyentes, sino una forma material que era a lo que había dedicado toda su vida, a evadir un compromiso. No había decidido renunciar, no realmente, pensó. Había dictado la carta por un motivo que él había identificado para sí mismo como por si acaso. La carta, sintió, era una forma de protección, pero no la había firmado aún y esa era su protección contra la protección. El odio iba dirigido a lo que fuera que le había hecho sentir que no podría continuar extendiendo ese proceso por mucho más tiempo. Había recibido noticias de la catástrofe a las 8 de la mañana. Al mediodía había llegado a su oficina. Un instinto que provenía de razones que él sabía, pero que dedicaba todo su esfuerzo a no saber. Le había dicho que tenía que estar allí esa vez. Los hombres, que habían sido sus cartas marcadas en un juego que él sabía cómo jugar, habían desaparecido. Clifton Lucy estaba atrincherado detrás de la declaración de un médico que había anunciado que el señor Lucy padecía una afección cardíaca que hacía imposible molestarlo en ese momento. Uno de los asistentes ejecutivos de Taggart supuestamente se había ido a Boston la noche anterior. Y el otro supuestamente había sido llamado inesperadamente a un hospital anónimo, junto a la cama de un padre que nadie había sospechado que tuviera. No había respuesta en la casa del ingeniero jefe. El vicepresidente a cargo de Relaciones Públicas no podía ser localizado. Conduciendo por las calles hasta su oficina, Taggart había visto las letras negras de los titulares. Al caminar por los pasillos de Taggart Transcontinental, había oído la voz de un locutor que venía de una radio en la oficina de alguien. El tipo de voz que uno espera escuchar en las esquinas de calles sin alumbrar. Estaba exigiendo a gritos la nacionalización de los ferrocarriles. Había caminado por los pasillos con pasos ruidosos para poder ser vistos y apresurados para no ser detenidos con preguntas. Había cerrado con llave la puerta de su oficina y le había ordenado a su secretario que no admitiera a ninguna persona ni aceptara ninguna llamada y también que le dijera a todos los que llegaran que el señor Taggart estaba ocupado. Luego se sentó en su escritorio solo y preso de pánico. Se sentía como si estuviera atrapado en una cámara subterránea cuya cerradura nunca podría volver a abrirse y como si él estuviera siendo expuesto a la vista de toda la ciudad allá abajo, esperando que la cerradura siguiera cerrada toda la eternidad. Tenía que estar ahí, en esa oficina. Eso se requería de él. Tenía que sentarse ociosamente y esperar. Esperar a que lo desconocido descendiera sobre él y determinara sus acciones. Y el pánico era a la vez por quién vendría por él y por el hecho de que nadie vino, nadie, que le dijera qué hacer. Los teléfonos en la oficina del exterior sonaban como gritos pidiendo ayuda. Miró la puerta con una sensación de triunfo malévolo, pensando en todas las voces que estaban siendo derrotadas por la inocua figura de su secretario. Un joven experto nada más que en el arte de la evasión, el cual practicaba con la languidez elástica y gris de lo amoral. Las voces, pensó Taggart, venían de Colorado, de todos los centros del sistema ferroviario de Taggart, de todas las oficinas del edificio a su alrededor. Él estaba a salvo mientras no tuviera que oírlas. Sus emociones se habían atascado, fusionándose en una bola inmóvil, sólida y opaca dentro de él. Una bola que el hecho de pensar en los hombres que operaban el sistema Taggart no podía perforar. Esos hombres eran simplemente enemigos a quienes burlar. Las punzadas de miedo más agudas provenían de pensar en los hombres del Consejo de Administración. Pero su carta de renuncia era su salida de incendios, que los dejaría a ellos atrapados con el fuego. El miedo más agudo de todos provenía de pensar en los hombres en Washington. Si llamaban, él tendría que responder. Su elástico secretario sabría de quién serían las voces que estarían por encima de sus órdenes. Pero Washington no llamó. El miedo lo atravesaba en espasmos de vez en cuando, dejando su boca seca. No sabía qué era lo que temía. Sabía que no era la amenaza del locutor de radio. Lo que había experimentado al oír el grunido de la voz había sido más como un terror que sentía porque se esperaba que lo sintiera. Un terror del deber. Algo que era parte de su posición, como lo eran los trajes a medida y los discursos en los almuerzos. Pero debajo de él había sentido una pequeña esperanza, rápida y furtiva como el trayecto de una cucaracha. Si esa amenaza tomaba forma, lo resolvería todo. Le evitaría tener que decidir. Le evitaría tener que firmar la carta. Él ya no sería más el presidente de TAR Transcontinental. Pero entonces tampoco lo sería nadie más. Tampoco lo sería nadie más. Estaba sentado, mirando a su escritorio, manteniendo sus ojos y su mente desenfocados. Era como si estuviera sumergido en un charco de niebla, luchando por no permitir que ese charco alcanzara su finilidad tomando alguna forma. Lo que existe posee identidad. Él podría mantenerlo fuera de la existencia, negándose a identificarlo. No examinó los eventos en Colorado. No intentó comprender su causa. No tuvo en cuenta sus consecuencias. No pensó. La atascada bola de emoción era como un peso físico en su pecho, llenando su conciencia, liberándolo de la responsabilidad de pensar. La bola era odio. Odio como su única respuesta. Odio como única realidad. Odio sin objeto, causa, principio o fin. Odio como su reivindicación contra el universo, como justificación, como un derecho, como un absoluto. Los gritos de los teléfonos continuaban a través del silencio. Él sabía que esas súplicas de ayuda no iban dirigidas a él, sino a una entidad cuya forma él había robado. Era esa forma la que los gritos ahora estaban arrancando de él. Sintió como si los timbres dejaran de ser sonidos para convertirse en una sucesión de cuchilladas golpeando su cráneo. El objeto del odio empezó a tomar forma, como si hubiera sido convocado por los timbres. La bola sólida explotó dentro de él y lo lanzó ciegamente a la acción. Saliendo rápidamente de la sala, desafiando a todos los rostros a su alrededor, fue corriendo por los pasillos al departamento de operaciones y hasta la antesala de la oficina del vicepresidente de operaciones. La puerta de la oficina estaba abierta. Él vio el cielo en las grandes ventanas más allá de un escritorio vacío. Entonces vio al grupo de empleados en la antesala a su alrededor y la cabeza rubia de Eddie Willers en el compartimento de cristal. Caminó resueltamente hacia Eddie Willers, abrió la puerta de cristal y desde el umbral a la vista y al oído de toda la sala gritó, ¿Dónde está ella? Eddie Willers se puso de pie muy despacio y se quedó mirando a Taggart con un extraño tipo de obediente curiosidad, como si eso fuera un fenómeno más a observar entre todas las cosas imprecedentes que había observado. Él no respondió. ¿Dónde está ella? No puedo decírtelo. Escucha tú, mocoso cabezón. Este no es momento para florituras. Si intentas hacerme creer que no sabes dónde está, no te creo. Tú lo sabes y vas a decírmelo o te reportaré a la junta de unificación. Le juraré que lo sabes y luego intenta demostrar que no. Hubo un leve tono de asombro en la voz de Eddie cuando respondió, Pero en ningún momento he dado a entender que no sé dónde está, Jim. Lo sé, pero no te lo voy a decir. ¿Estás confesando? El grito de Taggart se elevó hasta el sonido estridente e impotente que confiese un error de cálculo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Pues sí, por supuesto. ¿Lo repetirás? Añadió y señaló a la sala. Para estos testigos, Eddie levantó un poco la voz, más en precisión y en claridad que en volumen. Sé dónde está, pero no te lo voy a decir. ¿Estás confesando que eres un cómplice que está ayudando e instigando a un desertor? Si es así como quieres llamarlo. Pero eso es un delito, es un delito contra la nación. ¿No sabes eso? No. ¿Va contra la ley? Sí. Esto es una emergencia nacional. No tienes derecho a mantener ningún secreto privado. Estás ocultando información vital. Yo soy el presidente de este ferrocarril. Te estoy ordenando que me lo digas. No puedes negarte a obedecer una orden. Es un delito penal. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Te niegas? Me niego. Años de entrenamiento habían hecho que Taggart fuese capaz de ver a cualquier audiencia a su alrededor sin que pareciera que lo estaba haciendo. Vio las caras apretadas y cerradas del grupo. Caras que no eran sus aliadas. Todos tenían una expresión de desesperación, excepto la cara de Eddie Willers. El siervo feudal de Taggart Transcontinental era el único que parecía no haber sido afectado por el desastre. Miró a Taggart con la mirada sin vida, pero a conciencia de un erudito que se enfrenta a un campo de conocimiento que nunca había querido estudiar. Te das cuenta de que estás cometiendo una traición, gritó Taggart. Eddie preguntó en voz baja. ¿Contra quién? ¡Contra el pueblo! Es traición proteger a un desertor. Es traición económica. Tu deber de alimentar al pueblo es lo primero, por encima de cualquier otra cosa. Todas las autoridades públicas lo han dicho. ¿No lo sabes? ¿No sabes lo que te harán? ¿No ves que eso me importa un bledo? ¡Ah, sí! Citaré eso a la Junta de Unificación. Tengo todos estos testigos para demostrar que dijiste. No te preocupes por los testigos, Jim. No los pongas sin evidencia. Escribiré todo lo que dije. Lo firmaré y tú puedes llevarlo a la Junta. La repentina explosión de la voz de Taggart sonó como si lo hubieran abofeteado. ¿Quién eres tú para enfrentarte al gobierno? ¿Quién eres tú, miserable ratón de oficina, para juzgar las políticas nacionales y tener tus propias opiniones? ¿Crees que el país tiene tiempo de preocuparse por tus opiniones, por tus deseos o por tu pequeña conciencia? Vais a aprender una lección todos vosotros. Todos vosotros, autoindulgentes e indisciplinados, empleados de pacotillas malcriados, que vais pavoneándonos por ahí como si esa basura sobre vuestros derechos fuese algo serio. Vais a aprender que estos no son los días de Nat Taggart. Eddie no dijo nada. Por un instante, ambos se quedaron mirándose el uno al otro por encima del escritorio. La cara de Taggart estaba distorsionada por el pánico. La de Eddie permanecía severamente serena. James Taggart creía demasiado bien en la existencia de un Eddie Willers. Eddie Willers no podía creer en la existencia de un James Taggart. ¿Crees que la nación se preocupará por tus deseos o los de ella? Gritó Taggart. Es su deber volver. Es su deber trabajar. ¿Qué nos importa si ella quiere trabajar o no? La necesitamos. ¿La necesitas tú, Jim? Un impulso que tenía que ver con su autoconservación hizo que Taggart diera un paso atrás al oír el sonido de ese tono particular. Un tono muy tranquilo en la voz de Eddie Willers. Pero Eddie no hizo ningún movimiento para seguirlo. Permaneció de pie detrás de su escritorio de la forma que sugiere la tradición civilizada de una oficina de negocios. No la encontrarás, dijo. No va a volver. Me alegro de que no lo haga. Puedes morirte de hambre. Puedes cerrar el ferrocarril. Puedes meterme en la cárcel. Puedes hacer que me fusilen. ¿Qué más da? No voy a decirte dónde está. Si veo que todo el país se estrella, no te lo diré. No la encontrarás. Tú... Se giraron ante el sonido de la puerta abriéndose de golpe. ¿Vieron a Dagny de pie? En el umbral. Llevaba un vestido arrugado de algodón y su cabello estaba despeinado tras horas de conducir. Se detuvo lo suficiente para echar una mirada a su alrededor como para recapturar el lugar. Pero no había reconocimiento de personas en sus ojos. La mirada simplemente recorrió la habitación. Como si estuviera haciendo un rápido inventario de objetos físicos. Su cara no era la cara que ellos recordaban. Había envejecido. No por medio de arrugas. Sino por medio de una quieta y desnuda expresión. Sin ninguna cualidad. Excepto la de ser implacable. Sin embargo, la primera respuesta de ellos, antes que de sorpresa o de asombro, fue una sola emoción que atravesó la sala como un suspiro de alivio. Estaban todas sus caras menos en una. Eddie Willers, quien hacía un momento había estado tranquilo, se desplomó con la cara boca abajo sobre su escritorio. No hizo ningún ruido, pero los movimientos de sus hombros eran sollozos. La cara de ella no hizo ninguna demanda de reconocer a nadie ni de saludar. Como si su presencia allí fuese inevitable y las palabras no fuesen necesarias. Se dirigió directamente a la puerta de su oficina. Al pasar frente al escritorio de su secretaria, dijo, Su voz como el sonido de un ordenador, ni ruda ni amable. Dile a Eddie que entre. James Taggart fue el primero en moverse, como si temiera dejarla fuera de su vista. Corrió tras ella, chillando. No pude evitarlo. Y luego, con la vida volviendo a él, su propia vida, su tipo de vida normal, gritó, Fue culpa tuya, tú lo hiciste, tú tienes la culpa de ello porque te fuiste. Él se preguntó si su grito había sido una ilusión dentro de sus propios oídos. El rostro de ella seguía impasible. Sin embargo, ella se había girado hacia él. Parecía que los sonidos la habían alcanzado, pero no las palabras, no la comunicación de una mente. Lo que él sintió por un momento fue su mayor acercamiento a la sensación de su propia no existencia. Entonces, él vio el más leve cambio en el rostro de ella, simplemente la indicación de percibir una presencia humana. Pero ella estaba mirando más allá de él, y al volverse vio que Eddie Willers había entrado en la oficina. Había rastros de lágrimas en los ojos de Eddie, pero él no hizo ningún intento por ocultarlas. Estaba de pie, erguido, como si las lágrimas o cualquier vergüenza o cualquier disculpa por ellas fuesen tan irrelevantes para él como para ella. Ella dijo, Ponme a Ryan al teléfono, dile que estoy aquí, luego déjame hablar con él. Ryan había sido el gerente general de la región central de Ferrocarril. Eddie le dio una advertencia al no responder de inmediato y después dijo con su voz tan uniforme como la de ella, Ryan se ha ido, Dagny. Renunció la semana pasada. No notaron a Taggart, igual que no notaron los muebles alrededor de ellos. Ella no le había concedido ni siquiera el reconocimiento de mandarle salir de su oficina. Como un paralítico, inseguro de que sus músculos le obedecieran, reunió sus fuerzas y salió sin que nadie se diese cuenta, pero estaba seguro de lo primero que tenía que hacer, correr a su oficina para destruir su carta de renuncia. Ella no notó su salida, estaba mirando a Eddie. ¿Está Nolan aquí? Preguntó. No, se ha ido. Andrews, fuera. Maguire, fuera. Él continuó en silencio recitando la lista de las personas por las que sabía que ella preguntaría las más necesarias en esa hora, las que habían renunciado y habían desaparecido en el último mes. Escuchó sin asombro ni emoción, como uno escucha la lista de bajas de una batalla en la que todos están condenados, en la que da igual de quién sean los nombres que caen primero. Cuando terminó, ella no hizo ningún comentario, pero preguntó ¿Qué se ha hecho desde esta mañana? Nada. Nada. Dagny, cualquier ordenanza podría haber dado órdenes aquí desde esta mañana y todo el mundo le habría obedecido. Pero incluso las ordenanzas de la oficina saben que quien haga el primer movimiento hoy será hecho responsable por el futuro, el presente y el pasado cuando empiecen a pasarse el mochuelo. Ese individuo no salvaría el sistema, simplemente perdería su trabajo cuando consiguiera salvar a una división. Nada se ha hecho. Está todo parado. Lo que sea que se esté moviendo, se está moviendo totalmente al azar. Eso es lo que está pasando en las líneas más remotas donde no saben si han de moverse o de parar. Algunos trenes están detenidos en estaciones, otros continúan esperando ser detenidos antes de llegar a Colorado. Es lo que decían los gerentes de expedición locales. Aquí abajo, el gerente de la terminal ha cancelado todo el tráfico transcontinental para hoy, incluyendo el Comet de esta noche. No sé lo que está haciendo el gerente de San Francisco. Solo los equipos de demolición están trabajando en el túnel. Todavía no se han acercado ni remotamente al lugar del accidente. No creo que lo logren. Llama al gerente de la terminal aquí abajo y dile que vuelva a poner todos los trenes transcontinentales inmediatamente de nuevo en su horario normal, incluyendo el Comet de esta noche. Luego vuelve aquí. Cuando Eddie volvió, Dagny estaba inclinada sobre los mapas que había extendido sobre una mesa y ella habló mientras él tomaba notas rápidas. Dirige todos los trenes en dirección oeste hacia el sur, desde Kirby, Nebraska, por el ramal recto hasta Hastings, por el carril de la Kansas Western a Laurel, Kansas, luego a la vía del Atlantic Southern en Jasper, Oklahoma, al oeste en la Atlantic Southern hasta Flagstaff, Arizona, al norte en la vía de Flagstaff-Homdale hasta Elgin, Utah, al norte hasta Midland, al noroeste en la vía de la Wasatch Railway hasta el Sackley City. La Wasatch Railway es un ferrocarril abandonado de vía estrecha. Cómpralo. Haz que conviertan la vía a la estándar. Si los propietarios tienen miedo, puesto que las ventas son ilegales, págales el doble del dinero y continúa con el trabajo. No hay vía entre Laurel, Kansas y Jasper, Oklahoma. Son 5 kilómetros. No hay vía entre Elgin, Midland, Utah y Midland, Utah. 8 kilómetros y medio. Consigue que instalen el raíl. Haz que los equipos de construcción empiecen inmediatamente. Contrata a todas las personas locales disponibles. Págales el doble del salario legal o el triple. Lo que pidan. Pon tres turnos a funcionar y completa el trabajo de un día para otro. En cuanto al raíl, arranca los apartaderos de Winston y Silver Spring Colorado de Leeds, Utah y de Benson, Nevada. Si algún secuaz regional de la Junta de Unificación aparece para detener el trabajo, autoriza a nuestros hombres de la zona, a los que sean de confianza, para sobornarlos. No pases eso por el Departamento de Contabilidad. Que me lo cobren a mí, yo lo pagaré. Si se encuentran con algún caso en el que eso no funciona, diles que le digan al secuaz que la directiva 10-289 no contempla las medidas cautelares locales, que una medida cautelar se debe interponer por orden judicial contra nuestra sede y que tienen que demandarme a mí si quieren detenernos. ¿Es verdad eso? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puede alguien saberlo? Pero para cuando lo desenreden y decidan lo que quieran decidir, nuestra vía estará construida. Ya veo. Yo repasaré las listas y te daré los nombres de nuestros hombres regionales que poner al mando, si siguen allí. Para cuando el comet de esta noche llegue a Kirby, Nebraska, la vía está a la lista. Añadirá unas 36 horas al horario transcontinental, pero habrá un horario transcontinental. Luego, haz que me traigan los archivos de los antiguos mapas de nuestro sistema, tal y como era antes de que el nieto de Nat Taggart construyera el túnel. ¿Los qué? Él no levantó la voz, pero la respiración entrecortada fue la ruptura de la emoción que había querido evitar. El rostro de ella no cambió, pero una nota de insinuación en su voz le reconoció a él una nota de gentileza, no de reproche. Los antiguos mapas de los días anteriores al túnel. Vamos a volver atrás, Edi. Espero que podamos. No, no reconstruiremos el túnel. No hay forma de hacerlo ahora. Pero el antiguo tendido que cruzaba las montañas rocosas aún sigue allí. Puede ser recuperado. Solo será difícil conseguir el raíl para eso y los hombres que lo hagan, sobre todo los hombres. Él sabía, como había sabido desde el principio, que ella había visto sus lágrimas y que no había pasado sobre ellas con indiferencia, a pesar de que su voz clara y sin tono y su rostro impasible no denotaban ninguna señal de emoción. Había alguna cualidad especial en la actitud de ella que él sentía, pero no podía traducir. Sin embargo, la sensación que le dio a él, traducida, era como si ella le estuviese diciendo, lo sé, lo entiendo, Yo sentiría compasión y gratitud si estuviéramos vivos y fuéramos libres para sentir. Pero no lo somos, ¿verdad, Eddie? Estamos en un planeta muerto, como la luna. No debemos movernos. Pero no nos atrevemos a detenernos para respirar una bocanada de emoción porque descubriremos que no hay aire para respirar. Tenemos hoy y mañana para ponerlo todo en marcha, dijo. Yo saldré para Colorado mañana por la noche. Si quieres volar, tendré que alquilar un avión para ti en algún lugar. El tuyo todavía está en el taller. No pueden conseguir repuestos para él. No, iré en tren. Tengo que ver la línea. Tomaré el Comet de mañana. Habían pasado dos horas en una breve pausa entre las llamadas telefónicas de larga distancia cuando ella le hizo de repente la primera pregunta que no tenía que ver con el ferrocarril. ¿Qué le han hecho a Han Rirden? Eddie se vio atrapado en la pequeña evasión de mirar hacia otro lado pero obligó a su mirada a encontrarse con la de ella y respondió. Se rindió. Firmó el certificado de regalo de ellos en el último momento. ¡Oh! El sonido no transmitió ni sorpresa ni censura. Fue simplemente un signo de puntuación vocal denotando la aceptación de un hecho. ¿Has sabido algo de Quentin Daniels? No. ¿No ha enviado ninguna carta o ningún mensaje para mí? No. Adivinó lo que ella temía y le recordó un asunto del cual no había informado. Dagny, hay otro problema que ha estado creciendo por todo el sistema desde que te fuiste, desde el primero de mayo. Son los trenes congelados. ¿Los qué? Hemos tenido trenes abandonados en la línea, en alguna vía de paso, en medio de la nada, por lo general durante la noche, y la tripulación entera ha desaparecido. Simplemente dejan el tren y desaparecen. Nunca hay ningún aviso ni ninguna razón especial. Es más como una epidemia. Le ataca a los hombres de repente y se van. Ha estado sucediendo en otros ferrocarriles también. Nadie puede explicarlo, pero creo que todo el mundo lo entiende. Es la directiva la que lo ha estado causando. Es la forma de protestar que tienen nuestros hombres. Intentan seguir adelante y de repente llegan a un momento en que ya no pueden soportarlo más. ¿Qué podemos hacer al respecto? Se encogió de hombros. Oh, bueno, ¿quién es John Galt? Ella sintió pensativamente. No parecía sorprendida. Sonó el teléfono y la voz de su secretaria dijo, el señor Willie Moach llamando desde Washington, señorita Taggart. Sus labios se tensaron un poco como ante el toque inesperado de un insecto. Debe ser para mi hermano, dijo. No, señorita Taggart, es para usted. Muy bien, pásemelo. Señorita Taggart, dijo la voz de Willie Moach con el tono de un anfitrión de fiesta de cóctel. Me alegró tanto saber que usted ha recuperado su salud que quise darle la bienvenida en persona. Sé que su salud requirió un largo descanso y agradezco el patriotismo que le hizo interrumpir su excedencia en esta terrible emergencia. Quería asegurarle que puede contar con nuestra cooperación para cualquier paso que considere necesario tomar. Nuestra más completa cooperación, asistencia y apoyo. Si hay alguna excepción especial que pueda requerir, tenga la certeza de que puede ser concedida. Ella lo dejó hablar, aunque él había hecho varias pequeñas pausas invitando una respuesta. Cuando su pausa se hizo lo suficientemente larga, ella dijo, le estaría muy agradecida si me dejara hablar con el señor Weatherby. Vaya, bueno, señorita Taggart, cuando usted quiera, pero, a ver, ¿quiere usted decir ahora? Sí, ahora mismo. Él entendió, pero dijo, sí, señorita Taggart. Cuando la voz del señor Weatherby apareció en la línea, sonaba cautelosa. Sí, señorita Taggart, ¿en qué puedo ayudarle? Puede decirle a su jefe que si no quiere que renuncie de nuevo, como él sabe que hice, nunca ha de llamarme ni de hablarme. Cualquier cosa que su pandilla tenga que decirme que le envíen a usted a decirlo. Hablaré con usted, pero no con él. Puede decirle que mi razón es lo que le hizo a Han Rirden cuando estaba en la nómina de Rirden. Si todo el mundo lo ha olvidado, yo no. Es mi deber asistir a los ferrocarriles de la nación en cualquier momento, señorita Taggart. El señor Weatherby sonaba como si intentara evitar el compromiso de haber oído lo que había oído, pero una repentina nota de interés se deslizó en su voz cuando preguntó lentamente, pensativamente, con cautelosa astucia. ¿Debo entender, señorita Taggart, que es su deseo tratar exclusivamente conmigo en todos los asuntos oficiales? ¿Puedo asumir que esa es su política? Ella soltó una breve y áspera risa entre dientes antes de decir, adelante, puedes listarme como su propiedad exclusiva, usarme como un elemento especial de pillaje y venderme por todo Washington, pero no creo que le sirva de mucho. Porque no voy a seguirles el juego. No voy a intercambiar favores. Simplemente voy a empezar a infringir sus leyes ahora mismo y puedo arrestarme cuando sienta que puede permitírselo. Creo que usted tiene una idea anticuada sobre la ley, señorita Taggart. ¿Por qué hablar de leyes rígidas e inviolables? Nuestras leyes modernas son elásticas y están abiertas a interpretación dependiendo de las circunstancias. Entonces empiece a ser elástico ahora mismo porque yo no soy elástica y tampoco lo son las catástrofes ferroviarias. Colgó y le dijo a Eddie en el tono de una evaluación hecha sobre objetos físicos. Nos dejarán en paz durante un tiempo. No pareció notar los cambios en su oficina. La falta del retrato de Nat Taggart, la nueva mesa de centro de cristal en la que el señor Lucey había extendido, para beneficio de los visitantes, una exhibición de las revistas humanitarias más escandalosas con títulos de artículos encabezados en sus portadas. Escuchó, con la atenta expresión de una máquina equipada para grabar, no para reaccionar, el relato de Eddie sobre lo que en aquel mes le había ocurrido al ferrocarril. Oyó su informe sobre lo que él imaginaba que habrían sido las causas de la catástrofe. Encaró, con la misma expresión de desapego, a una sucesión de hombres que entraron y salieron de su oficina con pasos más que acelerados y con manos torpes haciendo gestos superfluos. Él pensó que ella se había vuelto insensible a cualquier cosa, pero, de repente, mientras ella andaba por la oficina dictándole a él una lista de materiales para instalar la vía y dónde obtenerlos ilegalmente, ella se paró y miró las revistas sobre la mesa de centro. Sus titulares decían la nueva conciencia social, nuestro deber hacia los desfavorecidos, necesidad contra codicia. Con un único movimiento de su brazo, un movimiento abrupto y explosivo de pura brutalidad física como él nunca antes había visto en ella, barrió las revistas de la mesa y siguió hablando, con su voz recitando una lista de cifras sin lapso, como si no hubiera conexión entre su mente y la violencia de su cuerpo. Al final de la tarde, al encontrar un momento a solas en su oficina, llamó por teléfono a Han Rirden. Le dio su nombre a la secretaria y, por la forma en que Rirden respondió, ella percibió la ansiedad con la que él había tomado el auricular. —¿Dani? —Hola, Hank. Estoy de vuelta. —¿Dónde? —En mi oficina. Ella escuchó las cosas que él no dijo durante el momento de silencio en la línea. Luego, Rirden dijo —Supongo que tendré que empezar a sobornar a gente de inmediato para conseguir el mineral y empezar a servirte el raíl. —Sí, tanto como puedas. No tiene que ser Metal Rirden, puede ser... El corte en su voz fue casi demasiado breve como para anotarlo, pero lo que contenía era la idea. ¿Raíl de Metal Rirden para volver a la época anterior al acero pesado? ¿Tal vez volver a la época de los raíles de madera con tiras de hierro? Ella continuó —Puede ser acero, de cualquier peso, cualquier cosa que puedas darme. —Muy bien, Dany. Sabes que les he entregado el Metal Rirden. He firmado el certificado de regalo. —Sí, lo sé. Me he rendido. —¿Quién soy yo para culparte? —No lo he hecho yo también. Él no respondió y ella dijo —Hank, no creo que les importe si queda un tren o una caldera en la Tierra. A nosotros sí. Nos dominan por nuestro amor a eso. Y seguiremos pagando mientras aún hay una posibilidad de mantener viva una sola rueda moviéndose como muestra de la inteligencia humana. Seguiremos manteniéndolo a flote como si fuera un hijo nuestro ahogándose. Y cuando el diluvio se lo trague, caeremos con la última rueda y con el último silogismo. Sé lo que estamos pagando, pero el precio ya no cuenta. Lo sé. No tengas miedo por mi Hank. Estaré bien mañana por la mañana. Nunca tendré miedo por ti, cariño. Te veré esta noche. En el próximo episodio continuamos con el capítulo 9 de esta parte 2. El rostro sin dolor, ni miedo, ni culpa. Gracias.